www.ancashnoticias.com Información constante en tiempo real Gracias por ver el video Doctor, ¿cuándo se ha estado pidiendo tal vez que se implementen ya estos equipos reiterativos? A veces en ocasiones nosotros visitábamos también la unidad de cuidados intensivos y este malestar al parecer pues ha sido ya digamos continuo ¿Cuál ha sido digamos la respuesta del director en estos momentos sobre ya esta posición que ustedes están tomando en vista de que no les habrían hecho caso a los pedidos que han estado requiriendo? Claro, claro, por el mejor ejemplo si ahorita vas a cuidarse intensivos no hay un ventilador operativo ¿Qué es un ventilador? Es un respirador es una cosa de segundos para hacer que funciona pues este paciente va a salir grave y de acá a una hora no se sabe que va a ocurrir ¿Por qué? Porque no tenemos lo más importante para poder atender a este paciente grave que viene de la zona de conchujos y es el día a día, el de noche a noche y es por eso que mi colega que procede de otras ciudades todos con una gran capacidad de experiencia ya se sienten, pongan palabras, ya cansados de tantas denuncias judiciales que tenemos porque justamente no tenemos con qué trabajar no hay nada ni oxígeno que es vital para un tratamiento de unos pacientes graves no tenemos, la planta ya colapsó el señor de mantenimiento me dice doctor, ¿qué puedo hacer si hace un año he pedido el perfecto de esta máquina y no lo hace? ¿Qué están haciendo? Alquilarle esos valores que de día a día gastan aproximadamente 25 mil soles en soles ¿Cuánto cuesta la reparación de la planta de oxígeno? 30 mil Entonces gastan más en vez de equipar como deben ser los establecimientos ¿Cuántos, cuánto el número de personal va a renunciar? ¿Ya se ha tenido coordinado, doctor? Los colegas que vienen de Lima son 6 Los 6 probablemente para el mes de mayo o máximo, el mes de junio le están dando la alternativa al doctor, a los directores al director regional, al director regional de salud que venga y visite cómo es este hospital ¿Cómo estamos trabajando, por favor? Las condiciones son muy precarias y al final es el paciente más preguntenado, ¿no? Doctor Loarte, entonces esto es un ultimátum ¿Han renunciado o van a renunciar? ¿Cómo le copiamos finalmente sobre estas inquietudes? Por ejemplo, ya no hay un médico que está allá prácticamente ya dijo y gracias, me voy a otros sitios ¿Por qué? El otro aspecto es remunerativo Hace dos años, en provincias están pagando 5 mil 500 la gente que va de Acucha, Huancabelica 150 horas ¿Acá cuánto pagan? 3 mil 800 Y después de 3 meses de haber laborado Por ejemplo, si ahorita estamos en abril termino mi mes de trabajo que están pagando en julio y agosto Eso tampoco es justo Ellos vienen 12 veces al mes gastan pasaje, estadía, alimentación y al final se dan con 2 mil 500 y no les pagan hasta después de 3 meses Este es otro gran maltrato Y yo invoco al presidente regional Y si él quiere irse a la revisión pero vean lo más hábito ¿Qué cosa es salud y educación? Muy bien, doctor Carlos Loarte Gracias por esta comunicación ¿Alguna exhortación final? A todos los oyentes que lo están escuchando en este momento a través de la ribereña ¿Cuántos pacientes se quedarían sin la asistencia de estos profesionales, doctor? Generalmente pacientes graves que vienen al mes aproximadamente son 200 Hablamos de shock, trauma y cuidados intensivos que se la asisten en el momento De esos 200 no se sabe porque el único documento que hemos hecho paciente grave es que se transfiera a Lima porque no tenemos con qué trabajar y así es hecho conocimiento al director de la distancia correspondiente Entonces, esperemos que lleguen a Lima conmigo ¿Y el que les ha respondido? ¿Hay tal vez algún plazo breve en que ya les puedan implementar? Nada por escrito Nada por escrito Todo verbal Vamos a tratar Vamos a ver Esperemos Estamos analizando Y no hay nada definido cuando solucionan este problema de toda emergencia del hospital de Guarajas Esta es la operación el cuidado intensivo el trauma tópico todo es un problema emergencia colapsa ya colapsó Bien doctor nosotros agradecemos esta disposición suya para con Ancash Noticias Muy buenas tardes Gracias Saludos También se puede hacer efectiva y que esta renuncia no se pueda hacer masiva porque serán los pacientes los más afectados en los www.ancashnoticias.com Información constante en tiempo real